Canal 3 Somos Ciudad Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Bendito, alabado sea el Dios Todopoderoso Que con esta semana nos trae muchas bendiciones Con energía totalmente renovada Dos al pecho y uno arriba, así es como nos debemos saludar siempre Dos al pecho, lo llevo en el corazón y peleo por ustedes Soy José Velázquez Pereira Vamos a compartir las noticias más importantes del día Por favor entre a su Facebook, como voy a hacer yo en este momento A su perfil de Facebook, busca o le escribe José Velázquez Pereira Yo ya lo tengo listo Luego le da aquí, en la parte izquierda, en donde sale compartir Vamos con esta cámara muy bien Compartir y luego le va en los grupos para que todos sus contactos Sus amigos también vean Impacto Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día en Impacto En Medellín Desfile de Jarlistas En respaldo a los héroes de la patria Este martes 7 de agosto Y al finalizar rodada de silleteros En Santa Elena, en el municipio de Santa Elena Invita a William Bolívar y Harley Davidson Medellín El colombiano Leider Álvarez De Turbo Antioquia Mandó tres veces a la lona Y noqueó al ruso Sergei Kovalec En el séptimo asalto Después de tres caídas Colombia Mañana 7 de agosto El ejército invita a celebrar 199 años de historia Desde el Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida Desde el fuerte militar de Tolemaida Donde nacen las victorias En Bucaramanga Así fue como este delincuente Con otro en moto Atracó pareja que departía El 2 de agosto A las 7 y 50 de la noche En la carrera 35 Con calle 37 De Bucaramanga En el Tarra y Catatumbo Escuche la música al fondo Así con ritmos de corridos prohibidos Bailan los guerrilleros Celebrando la masacre De nueve personas Cruelmente asesinadas Por disputas territoriales De la guerrilla del ELN Y los Pelusos En Girón Herido resultó un ciclista Fabián Correa Que cayó a una cuneta profunda Entre Girón y el pedaque Al aeropuerto Lo que le provocó fractura Defemos luego caer A una encantaría De 3 metros de profundidad En Manizales Pelea de Ñeras A Cuchillo Por la carrera 20 Detrás de la gobernación Estas doñeritas Que al parecer por vicio Se agarraron a Cuchillo En pleno centro de Pereira De Manizales En la vía Matanza Bucaramanga Dos motociclistas Resultaron heridos Al estrellarse Contra un camión Que invadió el carril Por pasar un bus Más abajo del paradero El Parmar Uno de los motociclistas Le llevaba el casco En el brazo Y eso lo fracturó En flagrancia Hemos recuperado Una bicicleta A un aficionado Que fue despojado Sobre las 6 de la mañana Tenemos el video Cuando se disponía A realizar De la captura De un ladrón De la persecución ¿Cómo fue? Que robó una bicicleta Lo persiguió la policía Y lo capturaron A partir de la implementación Del dispositivo En Aguachica Tenemos también El video De cómo En moto Dos ladrones Atracaron a mujeres Que chateaban En la calle El parrillero Se bajó Y robó Todos los celulares En Bucaramanga La policía Capturó A esos 3 violadores Que le dieron Burundanga A una nena De 21 años Conocida de uno De ellos Quien le invitó A la fiesta Le dieron a beber Y entre la bebida Le echaron Burundanga Después la llevaron A un rastrojo Y la violaron En Bucaramanga Estrangulada Claudia Carolina Correa De 22 años Con las manos Con las manos Perdón Dos venezolanos Entre los 18 Y los 20 años Que limpiaban vidrios En la calle 52 Con carrera 33 Al parecer Fueron quienes La mataron Cuando llegó Su esposo La encontró muerta Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios 685 1588 Los esperamos Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Para todos nuestros amigos Que están con nosotros Veamos La primera noticia Que les mostramos En titulares Pero les agradezco Que si nos están viendo Por Facebook Live O están viendo el video Dele play Dele compartir Y dele me gusta Para que todos sus contactos A mí no vean Y por favor Dele a la página Impacto Dele me gusta también Para que así Todos nuestros amigos Sigan viendo impacto Seguimos con la primera noticia El desfile de Jarlistas En Medellín Invita a William Bolívar Presidente Perdón De Harley Davidson Quien mañana 7 de agosto Hará un homenaje A los hombres De la patria Como son las inscripciones William ¿Qué tal amigos? Este próximo martes 7 de agosto Es el octavo desfile motociclístico Héroes de la patria Por nuestros héroes Así es Este martes Tenemos un compromiso Con nuestros héroes de la patria Y tú no puedes faltar Pásate por la Harley Davidson Medellín E inscríbete Y recibe un pico memorativo Por los que luchan Por nuestra libertad Di presente A partir de las 8 de la mañana En el parque Juegos infantiles Chirinías Grupos musicales Show canino Bugui interactivo Un completo programa Para que disfrutes Con tu familia En honor de los héroes de la patria Con rodada de remate A Santa Elena Donde los silleteros Y a pesanos Es una invitación Muy especial De Fundación Protección Héroes de la Patria Harley Davidson Medellín Y Corporación Zona Rosa Los esperamos Seguimos en impacto Muchas gracias Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Harley Davidson Medellín William Bolívar Y también el homenaje Para nuestro querido amigo Jorge Noreña Más conocido como Nené De Pereira Quien salió esta mañana De Turbo Antioquia Rumbo Por Centroamérica Va al puerto de Colón En Panamá Y después arranca por Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Y luego llegará a México Para llegar luego a Estados Unidos A celebrar Los 15 años De Harley Davidson En Milwaukee Saludos para mi amigo Jorge Noreña Nené Quien tiene todo el apoyo De los bikers De Centroamérica A mi amigo Allá en Laredo, Texas Que nos está sintonizando Paco González El doctor Jorge Mendoza De la provincia de Yucatán El abogado Licenciado Como le dicen en México Miguel Urista En Guadalajara En el estado de Jalisco También saludamos A nuestros amigos Del DF Que lo están apoyando A mi amigo Mario Lecha Del Salvador A mi amigo Armando Soto De Guatemala También que está en la sintonía Y que seguramente Le va a brindar apoyo A los amigos Omar Muñoz De la aduana De Panamá Que también nos va a colaborar Con Nené Muchas gracias A todos los amigos Que hacen posible Que hacen posible el viaje De ese gran amigo Seguimos El colombiano El Eider Álvarez El sábado Nos hizo Bueno No tanto trasnochar La pelea terminó Antes de las 11 de la noche Porque le dio Al que era el favorito Al que llaman El triturador El demolador A Sergen Pero entonces aprovechó El colombiano El Eider Álvarez El último asalto En este es el resumen De la pelea El colombiano El tremendo derechazo Un volado de derecha Que lo tiró A la lona Al ruso El ruso Se levantó Le hicieron El conteo de protección Y nuevamente El colombiano El otro derechazo Lo manda A la lona El ruso Recibe el conteo de protección Por parte del juez De las acciones Hasta que nuevamente El colombiano Lo demolió Cuando intentaron Con otro derechazo Que expuso al ruso Sergen Covalenco Fuera de combate Y le quitó El colombiano El Eider Álvarez De Turbo Antioquia Quien reside en Canadá Donde se prepara Un fuerte nocavo Por eso En los próximos días Estaremos saludando A toda la gente De Urabá Noticias Urabá A Clasificados Urabá A Nini Campos Y a todos los que nos sintonizan En el Urabá Antioqueño Y porque este Antioqueño Hay que darle la bienvenida Semi pesado Los pesos del Sergen Covalenco Ahora vamos con noticias En Bucaramanga Miren este En Colombia Esto es en Colombia Mañana 7 de agosto El Ejército Internacional Está invitando A todos los colombianos Si usted me está viendo En Cali En Medellín En Cartagena En San Martín En San Alberto Cesar En Aguachica En Barranca Bermeja En San Gil Donde me esté viendo En Boyacá En Cundinamarca En Zipaquirá En Tocantzipá Por favor saque la bandera Hice la bandera Enseñale a su hijo Que ojalá sea el niñito Quien saque la bandera Para que su niñito Se acuerde Que todos los 20 de julio Los 7 de agosto Y cuando huye una fiesta patria Hay que respaldar A nuestras instituciones Con la bandera ¿Cuál es la invitación Que hace el director De la escuela De Tolemaida Escuela de Aerotransportada De Tolemaida Desde el fuerte militar De Tolemaida Donde nacen las victorias De nuestro ejército nacional Invitamos a todos los colombianos Este 7 de agosto A sacar nuestras banderas Para celebrar Los 199 años De nuestro glorioso ¡Él es la nación! ¡Aúna! Héroes míos Es que para ser un campeón Debes tener los músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso el encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz de hacer sonreír A la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros Con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Muy bien Escuela de patinaje Popeye No se le olvide Que usted lo puede llamar Al profesor Carlos De escuela de patinaje Popeye Al 310-373-40 Para que su hijo Su niñita Reciba clases En la El polideportivo De la ciudad de la real de Minas En Zapamanga Lo mismo que En el polideportivo De las Américas Escuela de patinaje Popeye Profesor Carlos Que a esta hora está en la sintonía Muchas pero muchas gracias Por estar pendiente con nosotros Gracias Profesor Carlos Profe Es un placer volverlo a saludar Siempre que están En la sintonía de impacto El defensor de los motociclistas Para que todos sus amigos Sus niños Y los televidentes Pues puedan ir hasta allá Vamos con noticias Pero primero vamos a comer Algo delicioso El mejor restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Desde el comienzo Restaurante Dinamar Desayunadero Las 24 horas Restaurante Dinamar Abierto las 24 horas Trae para usted La mejor variedad de platos Delicioso cabro con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo a la plancha Sancocho de gallina trifásico Y mucho más En la 21 Con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680-4231 Restaurante Dinamar Doña Luisa Durán A Gloria, a Dayana Y a todos los muchachos Que trabajan allá En Dinamar Saludos para Tutomotos Mi paisano de Sardinata Mi amigo Tutomotos Es en la calle 30-12-16 Trabajos garantizados En reparación de motos Dos y cuatro tiempos Pintura general Partes eléctricas Reparación de tanques Pintura en general A Tutomotos Y ahí saludos A mi amigo Jaivito Y a Davey Su hijo que a esta hora También nos está sintonizando Y que volvió juicioso Muy bien Davey Su papito se siente muy orgulloso Lo mismo que su mamita Saludos También para don Emilio El hombre ahí al frente El de las zapatillas No, ¿cómo se llama? El de las plantillas O las suelas de los zapatos Saludos también Para Pablo Coronel Para Diego Tarazona Abraham Zafra En el barrio El Reposo Luis Olinto Martínez Nelly En Villa Rosa En Villa Rosario Cúcuta A la familia Flores A la señora Bernarda Y a Jonathan Ruiz Tatán Que nos está sintonizando Muchas gracias Igualmente Voy a saludar Al señor comandante De la quinta brigada Del ejército El recién posesionado Comandante Al señor general Oscar Reinaldo Rey Linares A su papa Que nos está sintonizando Don Carlos Eduardo Rey Y a Camilo Andrés Bolaños Lo mismo a la señora Inés Rey Que siempre está en la sintonía Igualmente saludamos En Villavera A la familia García Suárez Y a Estefanía Estefanía La bella Estefanía Que nos está sintonizando Lo mismo que a mi amigo Juan Danilo De Distrimuebles Juan Manuel Estrada En la carrera 17-31-32 Saludamos también A Alfredo Méndez A Ana Milena Parra A Marlon Paez Sánchez A Mario Suárez Y a Doña Pina Galindo Que siempre están en la sintonía Vamos con noticias Veamos esta noticia ¿Cómo fue que este delincuente En moto A ese ya lo pasamos? No Este delincuente en moto Atracó a una pareja Estaban departiendo Un señor Un muchacho Y su pareja Y su compañera En la calle 35 Perdón Calle 37 Con carrera 35 Cuando llegó este atracador Con otro sujeto en moto Ya la moto La tiene identificada Y en los próximos días La policía Hará captura A estos delincuentes Porque quedaron grabados Y en flagrancia Como les robó Los celulares La cadena Y lo que pudo Les robó el delincuente Este en motocicleta ¿Se imaginan Donde el señor Ese estuviera estado armado Vea como llega Todo descuidado Y empieza a robar las cosas El tipo Ni lo requisó Ni nada Donde el señor Este meta la mano Baje la manita Un momentico Y se supone Y se supone que tenga Tenga lo quema Y déle Ahí bien hecho Hay que acabarlos Porque así es que Tienen dañados Este país Sin vergüenzas Que no traba Sino que quiere En un momentico Si fuera que tuviera plata Pero usted lo ve Siempre ya Doctora Milena Tarazón Y Yanet González Saludos A todos los que están En la sintonía También saludos Para más amigos Que están sintonizándonos ¿Quiénes? ¿Quiénes están? Bueno Son muchas personas Hoy estuvimos comiendo En la cazuela de Roger Esta deliciosa Arroz marinero O vea como les parece También este delicioso Corvina a la marinera Roger, Laurita, Eliana Todos están allí También hay pescado De mar, mojarra frita Hay zancocho De pescado Submarino Hay zancocho Trifásico Hay cazuelas De todo En la cazuela de Roger En la calle 54 Con 17 B39 Diagonal A Copetran Miren este video Que descaro En este país Los guerrilleros No se sabe Si fueron del ELN O del EPL Lo cierto es que Estaban celebrando ¿Recuerdan la masacre En el Tarra? Que mataron A un pocotón De personas A nueve personas Pues se lograron Con baile Y armados con fusiles Y las campesinas A quien no les toca Hacer más Sino Estar con los guerrilleros Bailando Corridos prohibidos Escuchemos la música Y como bailan de feo Pizzas más completas de la ciudad 495 A Solano El ciclista Conocido como Ronald Fabián Correa Que cayó en la coneta profunda Antes de llegar al peaje Seguimos el impacto Igualmente para el indio Los saludo también A mi gran amigo A mi gran amigo El Garra A Orjito Y a Nicanor Todos nuestros amigos Que están en la sintonía Ya en Jerry Motos A todos los trabajadores Los hombres de los repuestos De Jerry Motos Gracias A los papis También están en la sintonía Gracias En Manizales Mire esta pelea de Ñera Si quieren Amplíeme Démele un mejor a ese Para que no se vea tanto El volante Del carro Del taxi Sino que se vea realmente La Ñera Como se ven Que dos Ñeras Se agarraron a cuchillo En pleno centro De Manizales ¿Cómo fue que se produjo Esta pelea? Esto fue En la carrera 20 Detrás de la gobernación De Manizales Los La Ñerita O los viciosos Se agarran por vicio Por zonas de De vicio Y allí se agarraron Y quisieron arreglar Sus diferencias a cuchillos Escuchemos lo que dice La señora que estaba grabando Pero Y un amigo la separó Pero no sé Como que a la otra Ñerita no le gustó Que la otra La liberada ha reclamado Y se le fue nuevamente A tratar de darle Con el cuchillo Que peligro Con todas estas Ñeritas En la ciudad de Manizales Falta de mucha seguridad Lucía es la que le fía Hay que cambiar eso Y pongámoslo de una vez Porque Lucía es la que le fía Para que usted No tenga dificultades Porque Lucía es la que le fía Todo lo que usted tenga Tiene que ver con técnico mecánica Con SOA Diga que hay parte De José Verás Que el impacto El defensor de los motociclistas Para que Lucía le fíe Si usted no tiene toda la plata Seguimos Bueno vamos con la siguiente nota Esto tiene que ver con La vía Matanza-Bucaramanga Que peligro con los conductores De camión Que se meten en contravía Y le invaden el carril Al que sea Y los motociclistas Que como en este caso Que se estrellaron Mire aquí está el video Como en este caso Los motociclistas se estrellaron Uno de ellos Ahí es donde llevaba el casco No lo llevaba en la cabeza Si no lo llevaba Era colgado en el codo En el brazo Y ahí en el que pasó Pues también se le partió los brazos Además que la cabeza Se le reventó Porque prácticamente El otro pasajero Fue el que No Que llevó la mejor parte Porque tuvo solamente Fractura Trauma clandicefálico severo En los brazos Y en las piernas El otro si Parece que iba Muy muy mal estado Parece que iba Prácticamente muerto Pero vamos a evolucionar A preguntar Como evolucionó Como llegó a la clínica Este motociclista Que en la vía Bucaramanga-Matanza Saludía de Bucaramanga-Charta En el sector ¿Cómo se llama ese sector? Este es en el sector Del paradero El Palmar En el Palmar Con un sitio ahí Donde resultó Herido Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos El restaurante Mi viejo sazón Tenemos el restaurante Mi viejo sazón Mañana está abierto Mañana es festivo Casi todo Cierran Pero mi viejo sazón Está abierto Por eso Hice la bandera Y vaya a mi viejo sazón En la carrera 22 Con calle 49 950 Frente al parque La Concordia Démosle una batalla A la rutina Ven este viernes Y comparte con nosotros En mi viejo sazón Si no quiere venir Llame al 685 1588 Para que pida Un delicioso cabrito Para que pida Los platos especiales El arroz Para que pida También La cola sudada Igualmente Carne oreada El picadillo Allanero O chamfaina Lo mismo que el mute La sopa de asadura La sopa de menudencias La trucha La bandeja paisa El Chuleta de cerdo Todos los platos especiales Los platos típicos La comida típica Santanderiana En restaurante Mi viejo sazón Saludos para Carlos Durán De Yamaha Motos Que está en la sintonía Igualmente saludo A mi amigo Luchito De Motoluc A misargen Humberto Cuevas Y Andrés Su muchacho Asistente Que siempre está En la sintonía Motoclin En la carrera 16 Entre calles 18 Y 19 A Vitén A todos los amigos De Vitén Vidrio templado De Santander Que le hace Todo lo que tiene que ver Con pasamanos Con fachadas Con mampostería En acero inocidable Y vidrio templado De seguridad En donde queda Vitén En la calle 19 Entre carreras 15 Y 16 La señora Magdalena Flores Dayana Igualmente Saludo a Alvarito Saludamos también A El esposo de Dayana Se me olvida Ay Dios mío Son mis amigos Y lo aprecio tanto Bueno A doña Carmen Que también está En la sintonía Santiago Y a Natalia Que nos sintonizan Gracias Vamos con noticias En noticias En Pidecuesta Tenemos el video Mire esta persecución Primero miremos la persecución Y lo que dice el general Después Este es el momento O escuchamos lo que Diga el general Que ese señorito Se roba esa bicicleta De un ciclista Que estaba practicando deporte Y empieza la persecución Con las cámaras de seguridad Y las patrullas De la policía Alerta Escuchemos al general Y después lo que dice El ciclista En flagrancia Hemos recuperado Una bicicleta A un Aficionado Que fue despojado Sobre las 6 de la mañana Cuando se disponía A realizar Esa práctica deportiva De todos los fines de semana Hoy Estos aficionados Están más tranquilos A partir de la implementación Del dispositivo De seguridad Con guardianes de la ruta Hoy Estos aficionados Ejercen su práctica deportiva Con más tranquilidad Estamos para acompañarlos Y la invitación Es a que No lo hagan Solo Sino que se agrupen Para mantener Siempre Ese respaldo De seguridad Eñerito Atrásme los 5 segundos Cuando el Eñerito Se baja de la bicicleta Cuando ya se ve cogido Más de 5 o 10 segundos Eñerito Se ve cogido Por la policía Y cuando se ve cogido Por la policía Ya Eñerito Después de que se robó La bicicleta Arranca toda Y lo persigue Las motos de la policía Y los mismos ciclistas A quienes les había robado La bicicleta Y ahí donde El Eñerito Cuando se ve cogido Por los motociclistas Y la policía Cae Y enseguida Yo no sé Que policía Que reacción Tan maluca El Eñerito Detrás del taxi Miren por donde Les va a aparecer Se les escapó Y arranca Corriendo El Eñerito Como un cobarde ¿No? ¿Qué pasó? ¿No era ahí? Bueno Ahí cayeron Y bueno Eñerito Vea Vea Como que tal Esa reacción De los policías Muy mal El dueño De la bicicleta Arranca Corriendo No alcanza A pescarlo Sin embargo La patrulla De la policía Y los ciclistas También empieza La persecución Sigue por todos Los sectores De Piedecuesta En donde Este Eñerito Se había robado La bicicleta Todos los policías Y los policías Del cuadrante De bicicletas Que son los que Protegen a los ciclistas También estuvieron Y en esa persecución Vamos un poquitico Hacia 10 segunditos Adelante Donde se ve Que sigue la persecución Hasta la casa Donde cogieron Añerito Y lamentablemente Pues no fue atado Otroñero ahí Que estaba grabando Protegiendo a Añerito Escamisado Escalurriado Cochino En vez de ponerse ropa Bueno Pero ahí va Ahí lo cogieron Y Añerito Enseguida llegó La patrulla La policía Y se lo llevó Vamos hasta el final En donde el ciclista Agradecido con la policía Manifiesta su conformismo Se recuperó Mi bicicleta Fue hurtada En el municipio De Piedecuesta El procedimiento Fue muy oportuno Y la policía nacional Gracias a Dios Para ser un campeón Debes tener Los músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso El encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Descubrimos Hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Choripizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilio Sal 316 495 7686 Dos al pecho Hay que pedir La pizza En Pizzería Álvarez Deliciosa Bueno Miren este video De Aguachica Que fue lo que pasó En Aguachica En Aguachica Estos ñeritos Póngame el video Por favor En Aguachica La muchacha Estaban chateando Cuando aparece Esa motocicleta Con un delincuente Una de ellas Se acuenta Y arranca Correa Y esconde el celular Mientras tanto El delincuente Le quitó Las otras dos Las otras Sin oponer De resistencia Se lo entregaron A los ladrones Cuando están así Bótale el celular Lejos No se los entreguen De la mano Bótelo Cosa que le pida Y que tenga Que ellos Quiera recogerlo Y vea De todas maneras Eso fue En bicicleta Que Perdón En motocicleta Que ya está Identificada Por las autoridades Y en los próximos días Se harán las capturas ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 99 66 Y en el indicativo 7 644 49 78 En Bucaramanga Reditex Revisión Técnico-mecánica Confiable Qué rico ir a comer A Carbonileña Express Una hamburguesa Deliciosa Las mejores hamburguesas De Bucaramanga Todos los días Saludos para el later Que nos está sintonizando Salmire Qué hamburguesa Tan deliciosa Vaya A la calle 58 Carrera octava W Del barrio Mutis Seguimos En Bucaramanga La policía Capturó Estos tres Violadores General Manuel Antonio Vázquez ¿Cómo fue que se produjo La captura De estos sujetos? Con la captura De tres delincuentes En el área Metropolitana De Bucaramanga Hemos esclarecido Un lamentable Hecho De abuso sexual En donde Una mujer Después De haber Departido En una fiesta Y dirigirse A su residencia En horas de la madrugada Acompañada De unos supuestos amigos Recibe De estos Una bebida Con escopolamina Que la deja En estado De inconsciencia Y la llevan A una zona Boscosa En donde Es abusada Por todos Los implicados Es importante Destacar Que estos Capturados Tienen Procesos Judiciales Por Lesiones Personales Hurto agravado Y calificado Fuga De presos Fabricación Tráfico Y porte De sustancias Estupefacientes Bueno Muy bien General Manuel Antonio Esa muchachita Hay que tener cuidado Con quien sale Y los papás Tienen que estar pendientes 22 años Le invitó un vecinito A la fiesta Y en la fiesta Le dieron trago Y en el trago Le dieron burundango Cuando ya la tenía De disposición Se la metieron Entre los tres Para un rastrojo Y ahora Cogieron Todos esos Se retornaban Se retornaban Para darle La violaron Cada uno Y que la violó Dos veces Increíble Pero eso pasó Con esta niñita Sobre el año pasado En diciembre En Bucaramanga Vamos con noticias ¿Cómo fue que Tres venezolanos Al parecer Asesinaron A una muchacha? ¿Cuál muchacha? A esta muchacha Que ustedes ven Una señora La esposa De un administrador De un hotel Ella y el esposo Administraban un hotel O una residencia Ella se llamaba En vida Claudia Carolina Correa De 22 años De edad Con las manos Dos venezolanos Entre los 18 Y los 20 años Un olimpiavidrio De la calle 52 Con carrera 33 Al parecer La estrangularon Ella administraba El hotel Con su esposo Alex Prada Parada Quien salió A medianoche A tomar Llegó al hotel Aproximadamente A las 2 de la mañana Y golpea de la puerta Y nadie le abrió Entonces se fue A quedar donde la mamá En el hotel De seguida Donde la mamá Cuando regresó A las 6 y 30 de la mañana La encontró boca abajo Amarrada De manos y pies Y sin ropa Al parecer Y con una almohada De la cara Al parecer Estos tres venezolanos La habían violado Los tenemos los documentos De los venezolanos Que mataron Estrangularon Violaron a esa muchacha Ahí en la carrera 17 Con calle 32 Esposa de este muchacho De De Alex Parada En la carrera 17 El sector de los muebles Entre calles 31 Y 33 Esta muchacha Esos tres venezolanos Pare, pare un momentico A ver, la podemos parar En Graterón Jorge Y a vínculo A Graterón Luis Ángel Que son para el parecer Primos Y otro sujeto Salón Martínez Que Antonio Bueno, ese es No se cansan a visualizar Bien los documentos Pero ellos Que fueron los que mataron A esta muchacha De 22 años Que, bueno Ella aparece en las fotos Del Facebook Con un hijito Pero esos hijos No son Sino el primer matrimonio De Alex Parada Según nos comentaron Señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de misión Bien Daniela Está muy pulida Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con Juan Pablo Velázquez Ramón Igualmente Álvaro Quique Delgado Galvez Y Paolita Estuvieron en la producción General de impacto Bajo la dirección Todos De José Velázquez Pereira Les deseamos Una bendecida noche Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira